En el corregimiento de Todos los Santos, jurisdicción del municipio de San Pedro, unidades del Departamento de Policía del Valle del Cauca, mediante la seccional de investigación criminal, lograron la captura de una persona con dos armas de fuego y la incautación de una subametralladora. En el operativo se efectuaron cinco diligencias de registro y allanamientos, dejando como resultado al capturado en flagrancia, un hombre de 44 años, el cual tenía en su poder una escopeta calibre 12 y un arma artesanal tipo changón, así como la incautación de una subametralladora, dos cargadores y varios cartuchos para la misma. En el marco del plan Choque, el que la hace la paga, seguridad con legalidad, en las últimas horas, unidades de la SIJIN BUGA realizan cinco diligencias de registro y allanamientos en el corregimiento Todos los Santos, del municipio de San Pedro, donde se dieron los siguientes resultados. Una persona capturada de 44 años de edad, quien en su inmueble se le halló en su poder una escopeta calibre 12. En otro registro de allanamiento se logra la incautación de una subametralladora, marca Mini Ingram, calibre 9 milímetros, con dos probadores para el mismo. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Es de anotar que estas armas de fuego serán sometidas a rigurosas pruebas de balística con el fin de determinar si están involucradas en hechos punibles. A ACOS NO N anthropológica A ACOS NO